Hola a todos chicos y chicas, este es un nuevo video de Minecraft en los Juegos del Hambre y vamos a intentar ganar unas partiditas, por lo menos quedar en tercer puesto sobreviviendo en la Deathmatch así que en un rato nos vemos en la sala, así que para ustedes va a ser un ratito pero para mi va a ser un momento así que esperenme en 3, 2 y ya estamos de vuelta chicos pero ustedes fueron 3 segundos, pero para mi fue un ratito porque tenía que ir por el kit, tenía que buscar una sala desocupada y en realidad este no es el mapa donde vamos a jugar, es en este mapa, siempre cambian esto oh y estábamos a tiempo, 30 segundos, madre mía Willy, pero madre mía eh, tú quién eres, Power Puma, vas a morir primero, dónde estás Power Puma que nos dicen los vatos, uh, Natalia, mmm, como le des ex caseros kit y nos vamos porque somos asesinos y nos vamos porque somos asesinos y vamos a matar a toda la gente por aquí como de, ajá, Andrei quieres Tim, ahora no vas a querer Tim, eh, eh, quieres que te pete la cara te peto la cara si quieres, te la peto, te la peto, te la peto, te la peto, te la peto Andrei te la peto, te la peto, te la peto, y tenía una, bueno esto mejor equipación porque podemos morir ah, uno, este tipo quién es, este tipo me acaba de golpear, acaba de golpear a un asesino en serie acaba de matar, acaba de golpear a un asesino y él acaba de morir si te metes con el asesino te apuñala por la espalda brujajajajaja pero así ocupó tener extremo cuidado lo sabía, lo sabía, es que lo sabía hay un tipo que nos está siguiendo desde hace rato si es que lo sabía, nos estaba siguiendo desde hace rato desde que maté a este tipo que dije que lo apuñalaba por la espalda pero si es que yo ya me sabía que me iba a venir por mí pero nunca me va a alcanzar porque tengo rapidez por dos infinita así que nunca me va a alcanzar o quién sabe o tal vez sí nos alcance o tal vez sí pero y si me lo cruzo con un VIP espero que el VIP nos salve la vida, chicos VIP ¡sálvanos! ¿Quién eres? ¡Adrián! ¡Te encargo el tipo! ¡Adiós! espero que se peguen entre ellos y al parecer así fue sigo vivo ¡ah! pero tenía que ser un VIP falso pero es al menos bacheto al menos bacheto al menos nos puedo cubrir un poquito y en realidad eso no es ser VIP eso se llama ser hacker vean los administradores de Minecraft vean su nombre se llama verny001 y se acaba de petar se acaba de petar ¡y se petó! no puedo mover nada ¿en serio? ¿desconexión del servidor? ¿en serio? no puedo creerme esto ¿cómo monja? ¿cómo? me pueden sacar de una partida en la que casi morimos gracias por cierto para que no me humillara ese tipo de armadura de oro pero aún así ¿por qué? ¿por qué? pero aún así chicos espérenme voy a escoger otro kit así que nos vamos en 3 2 ¡ahora! ¡listo! estamos aquí en esta porque esta tipa no me dejaba así tú Lucy no me dejabas no me dejaba romper la playa así que vamos a escoger vamos a escoger este kit y nos vemos dentro de la sala de los juegos del hambre en 3 2 ¡cataquítate Lucy! y estamos de vuelta porque Lucy ya no nos troleó uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay bueno ya 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 monja ya déjame en paz listo estamos aquí y al parecer son equipos contra equipos qué bueno que me escogí el kit de VIP porque si no hubiéramos muerto empieza en 2 minutos pero no se preocupen es hora de hacer el método que nos gusta hacer en el canal hacer un corte así que yo voy a esperar 2 minutos pero ustedes lo van a ver en 3 2 ahora bueno chicos quedó un minuto y estoy haciendo estas mini transiciones ¿por qué? ¿por qué? lo que pasa explicación quité el pausa para ustedes bueno para mí eso es bueno ya va a empezar eso es porque ay se me olvidó ponerle mute a la tele bueno no pasa nada espero que no hayan escuchado nada de eso pero lo que pasa es que si dejo omitido el vídeo se quita y se deja como si yo hubiera detenido la grabación así que mejor ya empecé desde desde el minuto y bueno chicos me quedé callito porque estaba contando estaba contando estaba contando ¿cómo se llama? estaba contando el tiempo que toma para que podamos ser desinvisibles invisibles e invisibles amigo Axel dime que no eres VIP pues vamos contra este amigo hay muchos azules a por los azules por los azules voy con esa compañera que no sé quién es pero contra los azules 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 ahí viene un rojo que va a morir ahí ese tipo ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? 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 bien 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 ¿qué fue eso? si pudieran ver mi cara en estos momentos y me desconecten del servidor no se puede grabar un video en paz por amor adiós a la conchita mexicana condenado a monja si me lo encuentro por la calle le meto un sopapo en toda la cara que ni siquiera va a volver a creer la actualización bueno chicos como no nos dejan grabar lo que voy a hacer voy a hacer este episodio y lo voy a dejar como está y voy a ver si al siguiente día nos van a dejar monja por fin nos va a dejar jugar en paz porque es que no se puede por esta condenada conexión del servidor y eso no es mi internet porque lo tengo a tope si lo ven ahí lo tengo a tope pero bueno chicos aquí dejo el video un saludito y hasta luego adiós condenado